Música Es una fiesta donde se reviva la fe que cada uno tiene en Jesús y en Nuestra Madre la Virgen del Carmen que es la patrona de Chile y que ella nos va ayudando, nos va de alguna forma sosteniendo en nuestra vida de fe cuando hay problemas, cuando hay dificultades a quien recurrimos, a Nuestra Madre la Virgen, también a su Hijo Jesús entonces nos vamos complementando se va complementando la fe lo que uno va viviendo y se va llevando ojalá siempre a la práctica ha sido una experiencia bonita en el sentido de que se va revivando la fe de la gente, de nuestras personas de todas nuestras comunidades se va fomentando de hecho ya venía de antes pero se había perdido un poco y con esto se retoma y se da fuerza para que la fe que cada uno tiene en Nuestra Madre la Virgen siga creciendo, siga dando sus frutos como parruquia también lo hemos ido motivando en las distintas reuniones, consejos pastorales que tenemos como parruquia con todas sus comunidades que involucran a la comuna también se ha ido fomentando y dando vida a esta procesión pues celebrando la novena en las distintas comunidades vamos comunidad por comunidad celebrando la novena para así también la gente ese día de la procesión esté también acompañándonos con su plus y con todos los agentes pastorales el 16 de julio se gesta claro, primero por una iniciativa en conjunto de la municipalidad y también de la iglesia porque las cosas se van conversando se va dialogando y vamos armando la fiesta la iglesia se preocupa de la cosa litúrgica la municipalidad se preocupa de la otra como más tradicional más folclórico como más el show que hacen todos la comuna vuelve a tener su... como quizá rea viva sabiendo que también viene mucha gente de afuera a mirar, a participar de la escuelistía en otro año ha estado nuestro obispo y este año también nos acompaña a él en la procesión y en la misa entonces es un regalo que podamos celebrar todos juntos la fe y de una forma abierta masiva se han invitado a toda la comunidad de aquí de Belarco a celebrar la fiesta de la Virgen del Carmen va a haber un lugar como bien decías tú de donde van a estar expuestas algunas cosas que son propias de la iglesia que son ya... que tienen su baño entonces va a estar a exposición y también dentro del patio interior del lugar de la parroquia el patio llamémos interno va a estar la imagen de la Virgen para que sea un lugar de oración porque sabemos que afuera va a haber más fiestas más ruido y adentro porque la gente que quiera ir a rezar quiera ofrecer algo a la Virgen quiera pedirle, darle gracias a ella ahí va a estar el lugar apropiado para estar un momento aquí y a la Virgen del Carmen y a la Virgen del Carmen se ponen con el ángel que la gente lo hacía